No sé quién me está viendo ni quién intenta verme ni nada. Yo voy a bajar aquí, le metemos un poquito de fuego por aquí también. Que se vaya expandiendo un poquito. Todo esto está sin crecer, vamos a tirarlo. ¿Por qué no hay fuego allí? No sé por qué no hay fuego allí. Tiramos un poquito por aquí y a meterle fuego a todos los campos estos. A 100 metros tenemos otro. Y los demás no sé dónde estarán porque claro, esto estaba pensado para hacerlo con el avión. Hacerlo en dos minutos, pero ya he visto que no. A ver, ¿tú qué haces aquí? He visto a otro, ¿eh? He visto yo a otro. Bueno, entre que viene no viene el otro. Yo le voy prendiendo fuego a estos. Y, por cierto, me voy a quedar ya sin combustible. Así que me voy a poner molotov en mano. Lucha o huye. Ah, que me va a seguir el cuerpo de élite de Castillo. Me va a seguir. Está muy bien. Y ahora tengo que ir a 800 metros. He terminado con estos de aquí y me tengo que ir a 800 metros. Pues nada. Pues me voy a 800 metros. Me piro de aquí rápido, rápido y furioso. Y, por favor, que el cuerpo de élite de Castillo me deje en paz un ratito. Todo en orden. Vale, perfecto. Llevo pistola a mano. Vamos a poner a sol acá. Ese caballo no estaría mal llevárselo, ¿eh? Pero no parece que vaya a ser posible. Diría que hay uno aquí encima en la torre. Bueno, yo estoy a punto de salirme de la zona restringida. A ver, me salgo de la zona restringida. No tendría por qué buscarme nadie. A ver. ¿Qué ha sido mejor? Esto... O intentar hacerlo yo con el avión. Morir tres veces. Porque habría muerto tres veces al menos. Uff. Es que... Es que se me ha dado mal el avión. De hecho, yo pensaba que iba a aparecer otra vez en el avión. No pensaba que iba a aparecer a pie. Pero... Pero así se ha dado. Así se ha dado y el avión ese pues a la mierda. Muy a la mierda ese avión. Vale, nos quedan tres campos. Llevo los motos preparados porque ya no me queda lanzallamas. No me queda combustible. Vale. Y eso no sé si puede ser un problema. Solo tengo cuatro monotovos, eh. Bueno, está el Supremo, unas malas. Tengo granadas, pero las granadas no... Ah, se explotan pero no generan fuego. En principio. Pero en principio no generan fuego. A ver. A ver. Bueno, lo tenemos aquí ya. Hay veneno por ahí. No sé qué. Vale. Los tres campos los tenemos aquí marcados. Los tenemos bien marcaditos. Sabemos dónde están. Sabemos lo que tenemos que quemar. No sé si tirar un monotov. Si con un monotov será suficiente. Qué buena idea. ¿Hay uno ahí arriba? Sí. Sí hay. A ver. Ahí lo tenemos. Buenas noches. Bueno, pues nada. Pues a tirar por aquí unos monotov. Vamos a ponernos esto en mano. Lucha huye. Ah, con un solo monotov ya vale. No me jodas. Son un solo monotov. Vale. Estoy yo preocupando. A ver. Mejor el monotov entonces que el lanzallamas, ¿no? ¿O qué? Bastante mejor el monotov que el lanzallamas. Bastante, bastante mejor. Pues solo nos queda ese. Venga. Oye. Veis que ahora Chorizo está marcándolo todo. Chorizo está marcándome todo. Eso de si puedes es estar marcándome, ¿no? ¿O de qué es? A ver. Ya, por curiosidad. Sí, está marcando los contenedores de botín. Y la habilidad de curación de Chorizo todavía no sé para qué vale. Entiendo que hasta que no complete este desafío no voy a empezar a hacerlo. Cosa que me sorprende. Cosa que me sorprende porque con Guapo sí pude hacer los tres desafíos a la vez. Sigues tú, José. Debo ir a ese campo de vuelo. Ey, ey, ey. ¿Qué ha pasado ahí? No sé si vosotros lo habéis escuchado mal. Yo sí lo he escuchado muy mal. El audio. Vale. Enfréntate a José Castillo. Espada lo tiene acorrolado. Pues... Voy para allá. Bueno, sí. Voy para allá. Vale, no, no, no. No puedo decir otra cosa que voy para allá. Me habría gustado ir en avión. No es posible. No tengo avión. Me ha tocado hacer la misión sin avión porque me he estrellado. Eso es lo que lo entiendo, tío. Es que... Si la misión está pensada para hacerla con el avión. Porque seguramente esto está pensado para... Tal como terminas aquí con los campos. Seguir con el avión. E irte allí a la zona aquella. ¿Por qué no? ¿Por qué no al hacer el... El... Punto de control. Eh... Me han puesto con el avión, tío. Y me han dejado ahí tirado en el suelo. Bueno, no sé. No lo sé. No lo sé. Pero bueno. Yo voy a ir por el aire. No voy a ir en avión, pero sí voy a ir en traje aéreo. ¿Es un kilómetro lo que hay que recorrer? Eh... Uff. No sé cuánto recorreré. No creo que llegue. Quedaré cerca, imagino. Pero no. No creo que llegue. Espada lo tiene acorralado en la base aérea. Pues vamos para allá. Para esa base aérea. ¿Esto es una base de las FND? ¿Esto es una base de las FND? ¿O simplemente... Es algo de la historia esta? No lo sé. No lo sé si habrá aquí base de las FND. Hostia, esa explosión, eh. ¿Habéis visto esa explosión ahí? Espada. Mira, 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 mira. Sí. Ahora mueve ese culo hasta aquí. Voy para allá. Sí. Voy para allá, voy para allá. Tranquilidad. Esta es una zona restringida. Ya. Me imagino. Bueno. Vamos a sacar el traje aéreo. El... Paracaídas. Eh... Estamos aquí, eh. Estamos aquí. Mira. Ahí se ven aliados. Casi llegamos. ¿Dónde están nuestros... Muchos aliados. Uno de nuestros guerrilleros dijo que lo vi en la torre de control. Bien. Voy para allá. Venga, vamos. Señor José Castillo. Vamos a acabar con usted. Vamos a pegarlo. Uff. Pero hay gente por aquí, ¿no? Uff. Está animado el tema. Está animado el tema. Bueno, a mí todavía no me han visto. Eso... Eso es interesante. Para que no vengan como locos a por mí. Que aún no me hayan visto es bueno. Eh... Vale. Este... Este... Este ha venido a verme. Este ha venido aquí a verme. Directamente a mí. ¿Está muerto? Vale, sí. Sí está muerto. Adiós. Vale. Está el frango tirador. El otro... Hay alguno más, eh. Hay alguno más. Hay alguno más, eh. Vale. Voy a intentar esconderme un poco. Oh... El franco... Hostia. Se ha movido justo. Iba a decir, el franco tirador se ha expuesto. Ya. Se ha expuesto, pero ya ha estado torpe. ¿En serio tiro elevado? Pues sí, sí. Va completamente en serio. Asomate, asomate. Joder. Mira. Yo creo que aquí con la que se está liando... Ya me han visto. Vale. Vamos a sacar para adentro. Venga. Chorizo. Chorizo. Podría llamarlo guapo, eh. Para estos combates así ya... De locura. Espacio aéreo asegurado. Eh... Parece ser que hemos derribado algo. ¿Qué me dispara? ¿Qué me dispara? No he visto nada, no he visto nada, eh. Solo veía humos. Solo veo humos. Lo he encontrado por fuera. Vale, vale, vale. Vaya gasolina. Gasolina nunca viene mal. Eh. ¿Está aquí arriba? José. Vengo a visitarte. José. ¿Qué tal? José. No, venía. No está aquí. Coño. Seguro. Ese come mierda. Podría esconderse en lugares estrechos. No. Está... Oh. Hijo de puta. Sí, sí, sí. Lo encontramos. ¿Cómo? ¿Me voy a tener que enfrentar a él así? No, 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 no. No, 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 no. Esto es enfrentamiento contra José, lo siento. Pero... Me vamos a permitir que yo coja aquí. Tranquilamente. Y diga... ¡Uy! ¡Uy! ¡José! ¡José, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Que tengo una cosita que enseñarte, José! ¡José, tengo una cosita que enseñarte! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡José! ¡Prepara, prepara, José! ¡Hostia, como aguanto ese helicóptero, ¿no? ¿Como aguanto ese helicóptero? ¡Me ha notado! ¡Hala, hala! ¡Estaba entero de vida! ¡Estaba entero de vida, eh! ¡Estaba entero de vida! ¿Como aguanta ese helicóptero? Eh... ¡Uy, vamos a ver! Ahí se han pegado una flipada tremenda, ¿no? El, el, el pirotecnia este suelta nueve cohetes, eh! ¡Nueve cohetes suelta esto, eh! ¡Que no ha aguantado! ¡Incima, me he hecho one hit KO! ¡He matado de una! Están te lo debía en ese momento ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Está llevado la hora, come mierda! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Bum! ¡Venga! ¡Maldito come mierda! ¡Antes le he quitado menos, eh! ¡Antes le he quitado menos! ¡Ahí está! José Castillo ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a ver el cadáver! ¡Venga! ¡El cadáver, el cadáver! ¡La muerte del tío este! ¡Vamos a ver el cuerpo! ¡Que sepamos que está bien muerto! ¡La de antes! ¡Le he disparado con el espiro de tu indio! ¡Y parece que no le han dado todos los cohetes! ¡Porque la había quitado! ¡Apenas un 25%! ¡Esta lo he matado de dos! ¡Esto ya sí tiene más sentido! ¡Vamos! 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 ¡No se podían conseguir aquí! ¡Antón me adora! ¡Enviará a su ejército para violar y matar a cada uno de los malditos Montero! ¡No veo a Antón! ¡Y a los verdaderos yaranos! ¡Mi papá me vio esta cuchilla cuando tenía 7 años! ¡Me enseñó a lanzarla! ¡Y a matar con ella! ¡No te pareces a él! ¡Dime! ¿Eran suficientes restos como para enterrarlo? ¡No! ¡No! ¡Pero esta cuchilla no dice el poder de Yara, ¿o sí?! ¡Robaste mi tierra! ¡Me robaste a mi papá! ¡Llegó la hora de pagar! Nos vemos, Napoleón el pequeño ¡Boom! ¡Hostias! ¡Hostias! ¿No había visto yo una muerte así en Far Cry? No recuerdo ninguna muerte así de... De Gore, ¿no? ¡Hostias! ¡Que le vuela la cabeza, literal! Bueno, bueno Pero bueno, Billy Alex se fue Otra vez En su elección Mi papá Él tuvo elección Pudo ver nuestro triunfo No hubieras ganado nada si él siguiera ¿Y cómo coño sabe eso la reina de libertad? Sé que nunca te entregaría la finca, Camila Ni el campamento Pero mira lo que lograste Espada, este lugar te necesitaba Eres lo que libertad necesita Eres quien nos ayudará a derrotar a Castilla Tienes razón, Espada No hay futuro para el oeste sin tu ayuda Y no hay futuro para libertad sin el oeste Nosotros me damos la mano Bebe Por los Monteros Por el futuro Pues ahí está esa alianza Entre los Monteros y libertad, ¿no? Que al final lo que buscábamos es el principio ¡Mira, ahí está! ¡Hostia, qué bueno! Los Monteros lucharán con libertad ¡Hostia, Juan Cortés! Hace tiempo que lo no vemos a Juan, ¿eh? Hace tiempo Ahí está la base de libertad, seguro ¡Ojo! Uy, 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 cositas, ¿eh? Miren, Antón, ¿eh? Si quieres confesarte, hazlo ¿Por qué vinimos? Nunca te agradó, José ¿Por qué? Era un idiota ¿Por qué? Era débil Mi papá solía decir Dios favorece a los leones Suena religioso Mi papá amaba a Jesús Siempre decía Que Jesús sería un presidente yarano increíble Mi, Antón Nunca olvides Que Jesús era león y cordero Gobierna con fuerza Pero entiende el sufrimiento ¿Le creíste? Después Cuando lo asesinaron Tu abuela y yo Fuimos abandonados A nuestra suerte Siempre me recordaba La obsesión de mi padre Con ese verso Lo odiaba ¿Por qué? Porque estaba equivocado Ser El león Y el cordero No Ella me decía Antón Hay leones Y hay corderos Gobierna O sea gobernado Un castillo Debe ser un león Porque Yara Está llena de corderos No sueles hablar de ella Ella siempre fue fuerte Lista Y poderosa Pero Era una mujer en Yara Y en ese entonces Eso no era bueno Para liderar Mi papá Era un cordero José era un cordero ¿Quieres saber por qué vinimos? Tú eres un león Y nos comemos a los malditos corderos Increíble La historia De los abuelos de Antón Los leones Y los corderos Dice que Yara Está llena de corderos Bueno De momento Hay unos corderos Que se están revolucionando ¿Eh Antón? Échale un ojo a eso Échale un ojo a eso Que he empezado por José Pero Pero puedes caer tú también ¿Eh Antón? ¿Cómo acabará el juego? A ver si yo no entiendo Que acabará con Antón muerta ¿O no? ¿O no? Justicia Montero Trofeo ganado Por lo visto Con esto pues Hemos acabado con esta zona Digamos ¿No? Presencia militar aumentada Ah Vale Tiene sentido Hemos conseguido un avión Pero este te debe su libertad Pero necesitamos continuar Con la revolución Trañará Máximos matanzas Y las leyendas Están por ahí Y necesitan tu ayuda Vale No me da ninguna recomendación De a dónde ir Así que Bueno Pues voy a tomar yo Alguna decisión La otra vez Sí que es verdad Que me dijo que empezase por aquí Por los Montero Y por los Montero Hemos empezado Aquí lo tenemos hecho Mira Muerte de José Castillo Mira, mira La calavera ahí Mola, mola, mola Vale Y Pues ya estaría Pues esta zona Bueno, yo Exploraré lo que me queda Por aquí por ejemplo Hay una base de las FND Aquí había un Un cañón antiaéreo Que por eso cuando En medio de la misión Han cogido Me han dicho que Que estaba el espacio aéreo liberado Porque lo hemos destruido Y por aquí Mira, también queda Una zona oscura Que no he visto Por aquí queda otra Todavía quedan cositas Por aquí que ver Pero ya las seguiré viendo yo Fuera de cámara Vale, chicos Aunque bueno Aquí queda una historia Uy, igual deberíamos hacer esto Igual deberíamos hacer esa historia A ver, tengo más historias Así disponibles Historias No Es la única Porque la otra Lo de Juan Cortés De ir comprándole armas Cuando tenga uranio De hecho Tengo uranio Tengo uranio Tengo uranio Eh Eh Estos no son Aquí no hay uranio No No, no, esto no es uranio Aquí no hay nada de uranio Eh No, esto tampoco Esto son medicinas Metal y gasolina Canjeables ¿No? ¿Dónde está el uranio? Pues no sé dónde está el uranio Pues Pues no sé dónde está el uranio En colección No, en colección No creo que haya uranio Mira, no sé dónde está el uranio Da igual Eh No sé si tengo ahora mismo Uranio disponible Lo que sí sé Vale Ah Mira, aquí está la ventaja De echar del campamento Mejora la energía máxima Y la velocidad de movimiento Bueno, pues yo no he visto Que haya mejorado la energía máxima Porque con el helicóptero Me han reventado de De un disparo Pero vale Vámonos aquí Vámonos aquí Y vamos a ir aquí A esta historia llarana Vamos a hacer esto Vale, que parece que es la última Historia secundaria Así a priori Que hay por Por esta zona Diría Diría que más cercano Bueno Entre este escondite Y lo de abajo Voy a coger este escondite Con salto aéreo Y así investigo un poquito Esa zona A ver si hay algo Aunque no tiene pinta Eso tiene pinta Que hay un escondite Seguramente habrá Alguna búsqueda del tesoro Alguna zona de caza A lo mejor Pero nada más Nada más Allá Pues chicos Hay un vecino Pegando martillazos Y con el taladro 8 y 20 De la tarde Está un poquito pesado La verdad No sé si lo he escuchado En el vídeo Espero que no Y desde aquí Nos vamos a ir a por esa Última historia llarana De madrugada Vale, que es la zona En la que estamos Gira por acá Gira por acá Gira por acá Ahí lo tenemos Perfecto El avión es lo que digo Tío Es que el avión Giras hacia la derecha Y lo que hace es inclinarse ¿No? ¿Veis? Esto Tú giras a la derecha Y giras Giras ¿Ves? Giras a la A la derecha Giras a la izquierda Pero con el avión Cuando giras Lo que hace es inclinarse No sé si es que hay algún control Que yo no tenga bien configurado O algo Pero O es que el avión es así Y ya está También puede ser También puede ser eso Quítate esto Vamos sin arma Y a ver que nos cuenta esta mujer Hola Es que no Ayúdame por favor No tengo a nadie más Soy chica Vivo en barrio del príncipe Al final del camino Le coste está ahí ahora Dice que es artista Pero en realidad es un monstruo Vacía metal derretido Sobre las personas Para hacer estas esculturas ¿Qué dices? Castillo le da el poder Para ir de pueblo en pueblo Y sacar a sus víctimas De sus propias casas Por favor Querrillero Mata a ese maldito enfermo Salva a mis amigos Vale, vale, vale Vamos a matar a ese tío Querrillero Detena a ese hijo de puta Vale, vale Uy, tranquila Tranquila, tranquila No hace falta No hace falta alterarse Ayúdame este coche, ¿vale? Que me ha gustado Me ha gustado el coche este No, es capotable, tío Si lo llevo a un punto de recogida Me lo quedo Ojo a eso Hay algún punto de recogida cerca Porque Es que esto Esto me lo quedo para mí Esto me lo quedo para mí Ah, mientras voy en el aire No cuenta Vale No, no, no Está bien saberlo Está bien saberlo Vale No veo ningún punto cerca Y ese tío es gilipollas ¿O qué? Ese tío es gilipollas Se me ha metido en medio Tío Se mete en medio aquí Como si nada Increíble Terrible Vámonos hacia aquí Vámonos 200 metros Por aquí, por aquí, por aquí No sé qué están haciendo estos dos Aquí en medio de la carretera Disparándose, pegándose tiros Me voy a meter por aquí Creo yo Por este caminito ¿Estos son soldados? Sí Diría que sí ¿Qué hay uno? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando aquí? Con los tiros estos Que se están pegando No lo sé Esto es zona restringida Mierda Las fuerzas especiales Las fuerzas especiales, tío Hay aquí soldados De las fuerzas especiales ¿A quiénes están buscando? A mí no creo que me estén buscando ¿No? ¿O te colocas por ahí? La gente está súper alterada ¿Iba a ponerme el lanzallamas? No, el lanzallamas no Voy a ponerme El susurro De nuevo Y voy a quitarme Vale Voy a quitarme el pirotecnio Para ponerme El francotirador Y voy a quitarme El tostador Para ponerme el susurro Vale ¿Me vamos a distraer a este o qué? Sería bien que Chorizo Distrajese a este No ha podido No ha podido Distraer a ese Que distraiga a este A ver A ver si lo distrae Vale, sí Hostias Uf He fallado He fallado un tiro He fallado un tiro Pero le he acabado dando el segundo Por aquí hay uno Vale, ahí está Me voy a dejar Tampoco se me ha alertado Tanto, ¿no? O tampoco debería haberse alertado Tanto, creo yo Aquí vienen dos Se va a bajar el del camión Se ha dado bien la vuelta ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el del camión? Pues sí Sí que se había bajado Pues... Diría que le he pegado En toda la cara La verdad Y no se ha muerto Diría que le he pegado Antes en toda la cara Y no se ha muerto ¿Sabes? Diría que le he pegado En toda la cara Al que se ha bajado del coche Y no se ha muerto En fin Vamos a meternos por aquí Vamos a meternos ya aquí A saco Porque... Aquí si no Empieza a venirte Que si uno con el perro Que si el del camión Que si no se qué Oye Estaría bien que le des Se yo alguno ¿No? Vamos a quemarlo vivo Es una buena forma de morir ¿No? Quemarse vivo Vale Ahora sí viene a por mí Pero... Eh... Viene a por mí Pero yo me voy a ir ¿Vale? No mates a civiles Bueno No ha sido... No ha sido intencionado Vale Objetivo completado Tengo algo más que hacer Tendré que ir a contárselo ¿No? A la chica esta También tienes el móvil Para llamar Claro Gracias a ti No te lo conté antes Pero le costé a mi esposo ¿Estabas casada Con ese enfermo? Pensé que sus esculturas Eran hermosas imágenes Impactantes de dolor Me encantaba verlo trabajar Hasta que encontré Mi nombre En su lista de víctimas Tú también eres una enferma Adiós a ti También me necesitas Me encantó verte trabajar Pues... Pues sí La verdad que un poquito enferma Es esta mujer ¿Sabes? Un poquito Un poquito sí ¿Eh?